Siempre he sido como muy afín de hacer colaboraciones que hagan sentido a nivel artístico. O sea, que no juntes a tal con tal nada más porque van a subir sus números los dos y van a ser un producto. A mí me gusta como que seguir un poco la intuición de estar escuchando la canción y decir, aquí escucho la voz de esta persona. Y la canción está increíble, no se pierdan la entrevista mañana en Sale el Sol.